Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, bienvenidas a Saria Unboxing de Más Y recuerda que yo subo el video todos los días a las 8 de la mañana Lunes de 12 chicas a las 6 de la tarde, miércoles de café entre amigas a las 8 de la noche Y sin más que decir, comencemos Bueno chicas, el día de hoy les quiero hablar sobre estos labiales Vean esa presentación súper bonita en color dorado con negro Este labial son los Rouge Line Tines Y pues bueno, dice aquí que es una textura terciopelo con vitamina E Ahorita que ya ando viendo el catálogo Pues lastimosamente los tonos que yo tengo la verdad ya son tonos descontinuados Han sacado nuevos tonos Entre ellos este del Dark Caramel El Rouge Framboise Y el Rouge Latte Son tonos que van saliendo y pues los otros los van descontinuando Chicas, yo solamente tengo dos labiales Pero pues yo de todos modos quiero hacerles la reseñita Aunque los tonos ya no los van a encontrar en el catálogo Sinceramente ya estuve checando Ahorita estamos, esa es campaña 18 Ya cheque campaña número 1 Y la verdad ya no salen esos tonos Pero pues bueno, puedes encontrar tonos parecidos Y bueno, aquí nos dice Que es un lápiz labial color intenso y textura terciopelada En un costo de 199 pesos Y miren, aquí vienen varios tonos muy bonitos Rouge Framboise Abricot Rose Latte De este lado vemos Dark Caramel Cherry Intense Súper bonito Rouge Este sí es un clásico Siempre ha estado en la línea de los Rouge Lantines El Nude también Y pues bueno, aquí está toda la gama Chicas, miren Siempre, siempre he querido el Mora Y nunca me lo he comprado, chicas Empecé con la tendencia de los líquidos mates Indelebles Y pues ya no seguí comprando más de esos labiales Pero están súper bonitos Miren, yo tengo dos Y la presentación es hermosa, miren Es súper bonita Este es en el tono Safran Que es un tono hermoso, chicas Hermoso Ay no, qué triste que lo hayan descontinuado Y este es el Rouge Scarlet Igual es un tono bonito Y pues bueno, ahora sí les voy a mostrar Hay una desgracia que pasó con uno de esos labiales Que Ay Mi bebé lo agarró y pues me destruyó Miren, este ya se va a acabar, chicas Este es el tono Safran Y el otro es el tono Rouge Scarlet Este ya Miren, este ya también se me va a terminar Pero es decir, mi niño le metió el dedo Ay no, es una batación con la pared y todo eso Y pues más rápido se me terminó este labial Les digo que son Les puedo decir que estos labiales son muy, muy buenos Tienen una pigmentación Bárbara Y pues aquí como dice Es un lápiz labial color intenso Y sí, sí que lo es, chicas Ah, se me olvidó decirles que Trae esas letritas de level Lo traen aquí En el labial Y pues bueno Ahora sí voy a mostrarles los tonos en Squatch Y en mis labios Y pues bueno, chicas El primer labial que tienen aquí Es el tono Safran El primero Es como un tono este Como tirando al ladrillo Naranjoso Pero más oscuro Intenso Es un tono precioso, chicas Y el otro es el Rouge Scarlet Es un rojo Más este Digamos que aquí se ve tenue, chicas Porque no le puedo hacer un buen Squatch Porque pues el labial ya Se está terminando Pero sí es un rojo bonito Es un rojo bonito, la verdad Así es como se ve Estos labiales La verdad es que están súper padres Tienen un olor súper rico Como a tutti-frutti Como naranjita Así es Y sabe súper rico, chicas Sabe delicioso Este labial, la verdad Sí te dura mucho Es de larga duración Ahorita ya viene con la vitamina E Antes no la traía Y pues bueno, chicas Rondan entre los $199 pesos La verdad Difícilmente bajan de precio Así que pues Te recomiendo que mejor Los agarres en oferta Si quieres probar alguno de estos tonos En campaña número uno Viene Uno 160 Y el otro Y dos por 300 Están súper bien No Uno 200 Y el otro dos por 300 Parece De todos modos Voy a buscar la imagen Y se la voy a poner En algún lado de aquí Y pues ahora sí Vamos a ver Cómo se ven Estos labiales En los labios En los labios Este es el Roche Escarlat La verdad Es que es un tono Súper bonito Es este Muy 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 bonito Este tono Yo lo disfrutaba bastante Chica que me dolió Me dolió Me dolió el accidente Que tuve este labial Pero pues bueno Así es como se mira El grupo Se destruye bastante bien Este labial Es súper suave Sacado del su pelo Y ahora con la vitamina E La verdad es que está súper súper bien Este labial Son labiales de lujo Vean la presentación Súper linda Súper bien la presentación Vean cómo queda Y ahora vamos con el siguiente tono Este es el tono Safran Es un tono muy bonito Es Es muy como Un naranjita quemado Un tono ladrillo Pero es súper precioso Súper lindo Siempre lo quise Comprar En el tono De los De los labiales De líquidos Igual de Roche Intense Pero pues Por una otra razón No No se ha adquirido Y parece que ya se ha descontinuado Igual el tono En la línea De los líquidos Súper sedoso No es tan Ejajoso Son sedosos Acabado Terciopelo Y obviamente Si vas Tomar alimentos Así El labial se va yendo Pero así te deja un pigmento En los labios Y si es de larga duración Vean qué bello tono Y pues bueno chicos En general O en este En últimas Opiniones Sobre esos labiales La verdad es que Tienen 10 sobre 10 Excelente presentación Diseño Súper elegante Los tonos Los tonos Son muchos tonos Elegir Está muy amplia La gama Desde Desde Este Rositas Naranjitos Vinos Violetas Cafés Rojos Son tonos Son tonos Muy bonitos Toda esta línea De level Súper recomendado Si es un algo Elevado al precio Te recomiendo Cansar las ofertas Y pues te usan Los labiales en barra Que se sientan Así súper cómodos Sedosos Estar terciopelados Y sobre todo Con la vitamina E Súper bien Te recomiendo Mucho Estos labiales Y pues bueno chicos Esto es todo por el videito De hoy Espero que te haya gustado No olvides Regalarme un like Suscribirte Comentar Para que Me ayudes mucho A Seguir creciendo En mi casita Y pues bueno Nos vemos en un próximo videito Bye bye Chau